Happy Kids Day Care and Learning Center, comprometidos con su hijo desde sus primeros pasos. Somos un centro preescolar de cuidado diurno y centro de tutorías, comprometidos con su hijo desde sus primeros pasos. Nos distinguimos por comenzar un proceso de desarrollo, enseñanza y aprendizaje a través de juegos, canciones, cuentos y mucho más. Localizados en el barrio Pajaros, Candelaria, carretera 863, kilómetro 0.8, Tua Baja, teléfono 787-510-7732. ¡Gracias!